Bueno, Rafael, la noticia se toma contacto telefónico con una de las referentes máximas de la educación o del sindicalismo en Argentina. Nos estamos refiriendo a la secretaria general de AMSAFE y también secretaria general de SETERA, Sonia Aleso, que en medio de todo este caos que genera la pandemia, pudo tener la deferencia de atendernos un ratito. Sonia, el gusto enorme de poder saludarte. Jonathan, te está hablando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Padernillos que van llegando. Digamos, ¿cómo está la situación hoy de los trabajadores de la educación? Bueno, mire, en una situación difícil como en todos los argentinos y las santas vecinas, una situación compleja con respecto a la situación de pandemia mundial y que no tiene precedentes, hay que ponerle un marco de lo sorprendente que es, en términos educativos y pedagógicos, hay más de 1.500 millones de alumnos que no están asistiendo a la escuela en todo el mundo, es decir, es un fenómeno verdaderamente violento, que no sabemos qué consecuencias por supuesto va a tener cuando se va a terminar o cuando mejorar, estamos viendo las noticias y de alguna manera comunicarnos con nuestros colegas en distintos países del mundo, por ser parte de la Internacional de la Educación, un poco también para tomar nota de lo que le pasa a ellos, ya que el fenómeno en el medio del hemisferio norte se dio con un medio de antelación. En el caso concreto de Santa Fe, de la isla nacional, lo que nosotros estamos viendo es que hay una sobrecarga laboral, nuestros compañeros y compañeras hemos planteado una serie de temas el otro día del ministro de Educación de la provincia y lo vamos a plantear también, se lo planteamos al ministro nacional y estamos planteando las necesidades y que es una prioridad que regule el teletrabajo, las acciones en las que las maestras, los maestras, los profesores, las profesoras, los directivos nos desempeñamos, particularmente en Santa Fe, la necesidad de que haya paritaria, de que se retome el marco para discutir el tema salarial, hemos planteado también el tema de los resultados reemplazantes, tanto los que tienen continuidad como aquellos compañeros y compañeras más jóvenes, que por no haber habido reemplazos en este año, en el 2020, en algunos casos están persiguiendo cero pesos si no tienen obra social, así que también es un tema, es un tema de todo el país, no pasa solo en Santa Fe este tema, hemos planteado también a nivel nacional para solicitar que tengan acceso a la IFE o algunos de los mecanismos que tienen otros ciudadanos, ciudadanas, de compensación frente a la pandemia, y bueno, también viene el tema pedagógico, ¿no?, como acompañar a las docentes, que estamos trabajando, los invito, este jueves hay continuo un ciclo de charlas, estamos haciendo un ciclo de charlas todos los jueves, que está en nuestra página web, que está en nuestro Facebook a nivel provincial, donde en los ciclos de conferencias, también en CETERA, para de alguna manera colaborar con lo que tiene que ver con continuar nuestra formación pedagógica, nosotros creemos que en los maestros, los maestros, los profesores, los directores y directoras que han sostenido los comedores seculares, compañeros porteros o docentes, no están las escuelas también sosteniendo solo el derecho a la educación, sino una pedagogía del cuidado, para nosotros es tan importante, ¿no?, y de alguna manera como todos estamos interrogándonos sobre qué va a pasar y cómo va a ser el mundo post-pandemia, porque claramente va a cambiar. Claro, claro, claro. Y nosotros esperamos que cambie ese mundo más justo, donde se cuide el planeta, donde se cuiden los recursos naturales, donde se apela a la solidaridad, donde se defienda la necesidad del Estado presente, que fortalezca la salud y la educación, ¿no? Claro. Sonia, al respecto del pedido de, digamos, a la ministra Cantero, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Les han dicho vamos a juntarnos en los próximos días? Digamos, ¿cómo es ese tema? Mire, sobre la paritaria salarial, el gobierno sostiene que no va a ser paritaria salarial por ahora, la situación económica de la provincia es muy compleja, igualmente en ese sentido, lo que nosotros entendemos es que lo que tiene que haber en Santa Fe es una discusión de qué pasa en esta provincia con respecto a la distribución. ¿Qué pasa? Porque aquí hay sectores que se siguen enriqueciendo y que prácticamente no tributan... Sí, sí, digamos, no estarían tributando impuestos. ...con respecto a su ingreso, ¿no? Y así como se discute por un impuesto por única vez a nivel nacional, por la gran fortuna que nosotros creemos que además es algo que se está discutiendo en el mundo, discutiendo los alemanes y los franceses, que todos ustedes, solo aquí en Argentina, los italianos, los suizos... ...creemos que también en la provincia es... ...porque si no, ¿saben qué pasa cuando acá ganan? ...los sectores, los sectores, los sectores, los sectores, las ganancias no se acercan, pero cuando la situación es una situación crítica, pagamos los trabajadores y los trabajadores, o sea, nunca nos toca, digamos, en todo ese sentido, claramente nosotros decimos que tiene que empezar a discutirse en la provincia de Santa Fe, la cuestión de la institución de la riqueza, como se está haciendo a nivel nacional, con mucha dificultad por cierto, porque no, claramente no es un tema fácil, y los que poseen grandes fortunas también se van a dar ahora. Nosotros tenemos un sistema impositivo muy regresivo, para los sectores populares y los sectores menos que los sectores de alto poder adquisitivo, las grandes fortunas, y si es un sistema impuesto. En ese sentido, hay países, por ejemplo, los nordicos o Alemania, por ejemplo, donde la distribución de la riqueza es muchísimo más, y muchísimo más aún no está en cuanto a sobre dónde está la carga del producto. Lo que sí está sucediendo hoy, que es un fenómeno nuevo también, es que esto se está, digamos, de alguna manera hoy discutiendo en todo el mundo. Claro, sí, sí. En todo el mundo. Sonia, digamos, ustedes acompañarían, cuando digo ustedes me refiero, digamos, al movimiento obrero santafesino, acompañarían una iniciativa, no sé si legislativa, o a lo mejor desde el propio gobierno, de una reforma tributaria en la provincia, estoy entendiendo. Nosotros creemos que es necesaria una reforma tributaria donde pague lo que más tienen, por supuesto. Sí, sí, así como de alguna manera hemos respaldado la iniciativa del impuesto a las grandes fortunas, lo mismo pensamos que debería hacerse en la provincia de Santa Fe. Y ya lo hemos planteado varias veces, de la CTA, y creemos que es un tema que en este momento donde necesitamos, por ejemplo, el templo de la pandemia, y la situación se paga. Nos faltaban hospitales públicos para atender a la gente, nos faltaban respiradores, nos falta indumentaria para los médicos, para las enfermeras, eso no nos puede pasar, y eso sucedió en todo el mundo, quiere decir que en el mundo hubo un retroceso, y fíjese que en los países donde la pandemia se controló mejor, es en los lugares donde el Estado está más presente, y donde no colapsaron los sistemas de salud, porque no es solamente cómo se garantiza la cuarentena, y cómo se garantiza los hábitos de higiene, sino también en qué condiciones vive la población, los números de América Latina son aterradores, el otro día estuvimos en una reunión de la Internacional de la Educación para América Latina, la situación de Ecuador, de Chile y de Brasil, es aterradora, los compañeros docentes de Brasil nos contaban la cantidad de docentes muertos que hay en Brasil, docentes, como digo, médicos, como digo, enfermeros, como digo, colectiveros, porque la tasa de enfermos es muy alta, los sanatorios y las clínicas y los hospitales están totalmente colapsados, igual que en Chile y en Ecuador, entonces está claro que hace falta más presencia del Estado, y creo que la salida de educación son fundamentales, y mire la ciencia, mire la importancia que hoy nosotros, por supuesto como educadores, siempre se le hemos dado, pero cuando se hablaba mal de los científicos argentinos, bueno, la verdad que todo lo que yo he investigado en estos 50 días de pandemia, el rol de la ciencia argentina ha sido importantísima. Sonia, es muy claro sus conceptos, como siempre, un gusto poder escucharla, le agradecemos este ratito, y desde ya la comprometemos para, en otra ocasión, seguir dialogando sobre todos estos temas que usted puso hoy sobre la mesa. Cómo no, muchísimas gracias, y a disposición un abrazo a todos los docentes del Departamento Castellano, y de Rafaela, y bueno, por supuesto a toda la audiencia. Un gran saludo, un gran saludo Sonia, le agradecemos este ratito, hasta luego.